¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Bluey y ella es Bingo y juntos somos las aventuras de Bluey y Bingo. ¡Sí! ¡Vámonos! Somos las hermanitas más increíbles del mundo, ¿vega Bingo? Sí, somos las hermanitas más geniales, más favoritas y chicas que nos han hecho el mundo. ¡Vámonos! Oye, ¿sabes qué es increíble también? Es increíble también. ¡Me superfuerza! Porque mira cómo me estoy haciendo super fuerte. ¡No! ¡Ay, super fuerte! ¡Ay, super fuerte! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Super fuerte! ¡Super fuerte! ¡Super fuerte! ¡Super fuerte! ¡Uno, dos, uno! ¡Una lucha de brazos! ¿Vamos a hacer una super lucha de brazos? Exactamente. Y la que esté más fuerte es la ganadora. ¡Eso es muy increíble! Oye, pero Spoon, espérate, espérate, espérate. Quiero decirte algo. ¡Ja, ja! ¡Te la creíste! ¡Acasha! ¡No! ¡Eso porque quiero ser! ¡No! ¡Ya, ya, ya! ¡Mentira, mentira! ¡Ah, pausa, pausa! Porque tengo que decirte algo y ¿sabes qué es? ¡Que toca el momento del increíble reto de like! Así que chicos, si les está gustando este tipo de videos, no se olviden de dejar su like y suscribirse para más videos como esto. La palabra clave del día de hoy es fuerza. Si ponen fuerza en los comentarios les daremos un corazoncito, ¿verdad, Bingo? La verdad que sí, así que todos vamos a poner fuerza para tener un corazoncito. ¡Carambulas! ¡Ah, te gano yo! ¡Ah, te gano yo! ¡Ah, te gano yo! ¿Y en qué momento hacemos esto? ¿La fuerza? Pues no lo sé, pero mira. Mira, ven haciendo fuerza hasta aquí. Aquí puedes hacer fuerza de la mano. ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Equipar! ¡Ah! Pero dice que solo pude equipar uno de un kilogramo. No entendí. Pues no lo sé. A ver, ¿cómo haces? ¡Ay, mira que estás haciendo fuerza de manos! ¡Sí, ese es otro! ¡Ah, uno es con... ¡Oh! Oye, pero aquí tengo, bueno, fuerza de brazo y fuerza de mano. ¿Y qué más tengo que hacer entonces? ¡No entiendo! Y aquí hay bíceps. Aquí supongo que son estas mancuernas que tenemos nosotras, ¿sabes? ¡Tenemos regalos también a la derecha! Mira, ahora podemos agarrar una mancuerna de dos kilogramos. ¡Ah! ¿Cada vez que seamos más fuertes podemos eso? Sí, sí, sí. Y ahora aumentamos más rápido. Pero yo pude agarrar el de tres. A la derecha hice regalo. ¿Por qué no agarras eso que dice regalo? Regalo, a ver, reclamar regalo. Sí, reclamación. Reclamación, reclamación. Tengo dos regalos. ¡Uy, ahora estoy más fuerte! Ya ves, es la que te dije. Eres muy fuerte. Ahora voy a dejar la de tres. ¡Ahora soy más fuerte, manita! Ya ves, pues yo te decía, decía, ¿por qué no estabas agarrando eso? Eso está muy mal. ¡Ay, voy a reclamar otro regalo! ¿Otro regalo? ¡Yo lo tengo en cero segundos! ¡Ya estoy! ¡Fuerza en la mano, dice! ¡Entonces vamos a sacar de la mano! ¡Ven, ven, ven! ¡Ah! ¡El de cuatro! ¡Bingo! No, yo no me deja el de tres. ¿El de tres? ¿Seguro porque yo sí estuve haciendo ejercicio de haz un poquito más y seguro te va a dejar el de cuatro? Mira, tú tienes mil, mil trescientos de fuerza. A ver, yo te tengo mil. A ver, a ver. Al de cuatro. ¿Ves? Te dije, te dije. ¡Era eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Fuerza, fuerza en la mano! ¡Fuerza en la mano! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Vámonos! ¿No te sientes más fuerte? Así, súper, súper fuerte. ¡Me siento la más fuerte de este gimnasio! ¡Vámonos! A ver qué, mira, a los tres K puedes agarrar esta manguerna gigante. Mira, ven aquí. ¿A los tres K? A los tres K, a ver, sígueme, sígueme. A ver. ¿Dónde? Mira, aquí. ¡Ah, sí, es cierto! A ver, me equipo el de tres. Ah, pillo. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. A mí ya me faltan solo mil. Mira, aquí podemos pelear, aquí podemos pelear entre nosotras a ver quién es la más fuerte. ¿Y nos dejarán? A ver. ¡Vámonos! Ven aquí. ¡Vámonos! Dale click ahí a la mesa, a la mesa. A la mesa. Ahí está. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Dímelo. Autoclick dice. Empieza a tocar, hay que hacer click. Click, 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 click. ¡Ah, click en mi mano! ¡Para, para! ¡Pose, pose! ¡Vete ya! ¡Dale, dale, dale! ¡Contelo, contelo, 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 contelo! ¡Sí! Y nos dan, y nos dan punto con eso. Ven, ahora sí, ven, 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 ven. A ver, ¿en cuál punto? Pero, aquí, aquí, aquí. No, aquí. Pero, no entendí algo, no entendí algo. O sea, dale solo click, ¿no? Pero empezaste antes que ya no pegas a las manitas Pero ¿qué pasó? ¿Por qué no pudiste? Es que empezaste antes ¿Y estos quiénes son? ¿Qué es eso? ¿Qué hay acá enfrente? No lo sé, son supernaves, ¿no? ¡Mira, esto sí se pegue! ¿Qué es esto? ¡Oh, golpe! Necesitamos un golpe, pero no sé qué golpe ¿Cómo se consigue un golpe? Yo tengo golpe Ahí está, mira, mira, mira Solo acércate, solo acércate A ver acá Acá no pegan, necesitas 400 de fuerza 400 Dale, pégale, pégale Hasta que llegas a 400 de puño A puño, a puño, a puño Yo ya voy 300, ¿y tú? Ay, 700 casi, sí Ay, no pegue A 400, a 400 A 400, a 400 Listo, ahora sí 400, yo tengo 400 Corre, correle, tengo un huevo Espérate, un regalo, me dieron un regalo Un huevo A ti también, ¿qué te dieron? Un huevo aleatorio tridente del rey omega Eso es muy gallo Eso es muy gallo Oye, pero para el tercero Necesitamos 3000 ¿Y cómo vamos a ayudar a 3000? Eso está muy mal, ¿no crees? Mira, aquí podemos pelear contra alguien Principiante A ver Rata de gimnasio Jefe de la mía Yo quiero con el principiante ¡Vámonos! Yo también voy a pelear contra el principiante Y le voy a ganar Pero esto fue muy fácil A ver, al maestro ¡Al maestro! ¡Vámonos! Y le gané A ver, ahora difícil Uy, difícil le voy a perder, ¿verdad? ¿No? ¡No puede ser! ¡Sino conmigo! ¡Hermanita! Ese es muy extremo ¡No puede ser! ¡Me voy! ¡Ah, me voy! ¡No, no, no, no! ¡Me he puesto muy triste! ¡No, no puede ser! ¡Me voy! ¡Me he puesto muy triste! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Como me acuerdo! ¡Ya puedo 4K! ¡4K! 4K, 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 4K Aquí necesitamos literalmente 3K Así que vamos por los 3K ¿Ya tienes 3K? ¿K? ¿Ya tienes 3K? ¿Puedes agarrar esta? No, 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 pero no 3K arriba de mí ¿Arriba ves el brazo? Sí, ah, del brazo Eso es tu 3K Exacto Porque lo que yo tengo arriba es la suma de mi fuerza Para arriba son los cepayayos, ¿entendés? Ah, entiendo, entiendo ¿Entendés? Un regalo ¿Dónde hiciste lo del regalo? El regalo, el regalo ¿Y por qué a mí no me dieron? ¿Cómo que no? Supongo que tenemos diferentes tiempos No, yo quiero tener tu tiempo No, pero yo tengo mi tiempo Pues así había, hermanito Así no había Así había que ser todos los mascotas Te lo presento ¿Qué es esto, hermanito? No sé A ver A ver, lo voy a averiguar Escuela, huevo de tierra, huevos Huevo helado Hay muchos huevos Hay muchos huevos Digo acá ¡Hermanita! Deja tu mascota ahí Deja tu mascota ahí Yo también, yo también Yo casi tengo 3K Agatica, tica, tica, tica ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Uy! Eso está muy poderoso Este demora mucho en hacer ¡Afuera! 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 Pero déjame decirte Que demora mucho En poder hacerlo Estoy viendo Demora demasiado Yo creo que más rápido es el otro, ¿no? ¿No crees? Podemos, dentro de poco, mira Podemos enfrentar al difícil Él es un Tiene de fuerza 5, 7K en total ¿7K? Ahorita ya llego Yo llego, yo llego ¡Uy! ¡Mira! ¡Mira! Ya tengo el otro El de 5 kilogramos Me voy a este Me voy a este ¿Ves? Y me da... ¡Eso es mejor! No sé, ya no sé Eso sí Porque mira Llegas a 3.000 Y te da el de abajo El mediano Eso, ¿ves? Y te da Y te da todo el mismo Y más rápido Eso es lo que te iba a decir Eso es lo que te iba a decir Eso es lo que te iba a decir Mira, mira, me da mi fuerza Voy a llegar A los 10.000 ¿Te parece, hermanita? A los 10.000 ¿Por qué no intentas probar A ver si puedes contra el maestro? Pero el maestro ¿Cuánto necesitaba? Necesitas 6, 7 5, 7, digo 5, 7K 5, 7K Ya, pero quiero tener 7K 7K para poder Para poder tener un buen duelo Si no Imagínate que me termina ganando No, no, no 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 Deja de moverte Y pute que al lado mío Ven aquí Es una loca, hermanita No, no, no Es un poquito en las piernas también Porque si no Solo voy a ser fuerte de un brazo Y no está nada Manita Es muy hiperactiva Bueno, ahora sí A ver si tengo Ven, ven, ven Sígueme, sígueme, sígueme Ven para allá Ven para allá Vámonos, vámonos Vamos Estoy aquí para ganarte Ahora sí Cuesta Hermanita 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 Cuesta Pero no lo logro Sígueme 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 El nivel es lo mejor Eso Es muy Encair Uy Voy a ganar Para ser el otro Tengo que tener 47 de fuerza Voy a ganar Voy a ganar Voy a ganar 48 Sígueme Vamos, vamos Hermanita Sígueme No te veo, ¿no? Pero sí, hermanita Tú puedes Vamos, vamos, vamos Sí, le voy a ganar Vamos, hermanita Muy increíble Mira, ahora puedo El de 10 El de 10 Me da 21 Toma, toma, toma El de 10 ¿Te dejó de 10? Sí, me dejó Estamos muy fuertes En este momento Somos las más fuertes Para el segundo duelo Necesitamos 48K Eso es muy fuerte Eso es muy fuerte Eso es muy fuerte ¿Cuánto necesitamos Para tener el otro? 7.5 Ok Para el otro Necesitamos 7.5 de brazos Vamos ¿Qué se puede? ¿Qué se puede? ¿Qué se puede? 1, 2 1, 2 1, 2 Vamos, hermanita Sí se puede ¿Cuánto tienes de brazos, hermanita? 7.3 ¿7.3? Hermanita, eres muy fuerte Dale mejor al de los dedos El de los dedos no tiene nada 7 1 No caí Se quedó fuerte de brazos Hermanita, ¿sólo quieres ser fuerte de brazos? Ahora quiero ser fuerte de brazos Ahora sí ¿Y el siguiente cuánto es? El siguiente es en 10K ¿Ok? El de 10K A ver El de 10K Vamos 1, 2 Ay, chicos Vamos, vamos Vamos, vamos El de 10K ¿Se puede? Nos dan 34 Tenemos que llegar rápido Rápido 10K Mueve el baño Mueve el baño Mueve el baño Mueve el ombligo Muevelo No es Mueve el ombligo Muevelo Y verás que divertido Solo baila Baila Mueve el ombligo Muevelo A la manita A la boca ya voy Es manita Vaya, pero espéllate ¿Por qué no me espéllate? No hagas ejercicio Pero no hagas ejercicio No hagas ejercicio Te espéllate Espéllame Eres una mala Eres una mala hermanita Eso no está bien Vamos Vamos ¿Me puedes ver cuánto Cuánto falta para el otro? El de abajo ¿Cuánto necesitamos? El siguiente es 15 ¿Ah, 15? Lo llegamos rápido Mira Llevamos 11, ¿verdad? Sí, llevamos 11 Ahora Nos damos ¡Mosho! ¡Ah, no! ¡Mosho! Ahí está Vamos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Corriendo por aquí Corriendo por allá Corriendo por aquí Corriendo por allá 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 ¿Qué pasa? No peguese No peguese ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hermanita? No peguese No peguese Pero qué... Hermanita Reacciona ¿Qué te pasa? Yo peguese Es que el gimnasio Me está Consumiendo Parte del sello Tenía ¿Se llevó? ¿Ah? ¿Ah? No peguese No peguese No me caigo bañar No me caigo bañar No me caigo bañar No me caigo bañar Así cocina No me voy a quedar No me gusta el shampoo No me gusta el shampoo Así cocina Besito mejor Eso es lo que le cantas tú siempre a mamá No peguese No me bañarte Sí Cuando me dice Vamos a bañar El bingo Le digo No me caigo bañar No me caigo bañar Muy hiperactiva ¿Eh? El bingo Y acá ella No me gusta el shampoo Bueno ya tengo 15 Vámonos Sal de abajo ¡Mira! Muy poderosa Y te da 48 ¿Qué te parece? Si llegamos a 20 Y ahí terminamos el video Para que los chicos Si les gusta una segunda parte Dejen mucho like Y se suscriban ¿Sabes? Me parece Pero primero voy a reclamar Un regalo Ay sí es cierto Yo también quiero Una Lucky Potion ¿Y eso qué te hace? ¿Y dónde están esas cosas? No sé Pero nunca puedo saber Dónde está nuestro inventario No sabes dónde está nuestro inventario No sabes dónde está el inventario No sabes dónde está el inventario Ay mamita Mira ¿Viste que abajo del regalo Dice tren automático? Sí Tócalo y toca a bíceps ¿A bíceps? Sí ¡Eh! ¡Se pone solo! Sí Vamos Así será muy fácil ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Y cuánto dura? No sé Si hubieras descubierto Esa sería alta Pero dice que es gratis Ajá Eso es muy increíble Eso es muy increíble Eso es muy increíble Y si vamos a llegar Súper fácil a los 20 ¿Y por qué necesitamos 20? Para la siguiente ¿Sigante qué? La siguiente mancuerna ¿Mancuerna qué? Mancuerna para ser más fuertes ¿Para ser más fuertes qué? Para ser más fuertes Simplemente A más fuertes A más fuertes Simplemente ser más fuertes A 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 más fuertes ¡Oh no! ¡Quinta es una vez! ¡Nos da 60! Oye Podemos Yo creo que a este paso Mira ¿Cuánto falta para el otro? El otro falta 25 Yo creo que vamos a poder enfrentarnos Contra el otro Que es 47 A este paso Dime tú ¿Tú quieres enfrentarnos con ese? Yo digo que nos enfrentemos con ese ¡Vámonos! Vámonos porque así vamos a llegar muchísimo más fácil todavía Claro porque ahorita yo ya tengo mira casi 25 ahí de fuerza Es más de la mitad todavía Pero no sé si debamos Porque demoraría mucho Tú me dirás Pues yo digo que por ahora Lleguemos a los 25.000 Y que los chicos decidan siquiera la segunda parte Para que nos enfrentemos al segundo Y al último jefe Al penúltimo jefe Porque yo enfrenté a los tres Al penúltimo jefe Al penúltimo jefe Espérame Quítalo el automático A pío A pío Quítalo el automático ¡Hola! El de 100 ¡Mira! El de 100 Esto es muy... Oye, oye Ven aquí Ven aquí Mira Uno ¿Cuánto te da? 50 Ah no, pero esto te da muy poco ¿No? No, es mejor lo que estábamos haciendo Y de 100 Sí Yo creo que eso solamente te hace sentir como De que estás haciendo mucho Pero ahí no más, ¿verdad? Sí Es una estafación Es una estafación estafadora Es una estafación estafadora Eso no puede ser Eso es muy impresionante Eso es muy impresionante Pero ¿sabes qué es más impresionante? ¿Cómo vamos a dejar este video para siquiera la segunda parte? Exactamente Pero vamos a llegar a 30.000 Y vamos a enfrentarnos tú y yo Exactamente A ver Si ya con esto te puedo vencer O si sigo haciéndola más fuerte Exactamente Pero tienes que parar Porque estás más rápido que yo Te ha desaparecido ¿Pero ya llegaste a 30.000, hermanita? Sí, despello Ok, yo ya estoy a punto de llegar a 30.000 Despellame, despellame ¡Listo! ¿Cómo lo quito? ¿Con la X acá? Sí, la X de abajo Ok, listo Enventémonos ¡Vámonos! ¡Preparados! ¡Listo! ¡Vámonos! ¡No te fallece! ¡Sigue siendo más fuerte! Escucha tu click ¡Escucha tu click! ¡Aaah! ¡Vámonos! ¡Vámonos! No tienes mucho fuerza Es suficientemente fuerte Pero en fin Por lo menos ya tenemos mucha fuerza en nuestros brazos Y eso es extremadamente increíble Así que chicos, si les ha gustado este video No se olviden de dejar su like y suscribirse Para más videitos como estos, ¿verdad Bingo? ¿Verdad que sí? Así que entonces, déjense de suscribirse ¡Vámonos! Y recuerden que la palabra clave es ¡Fuerza! Por cierto, en el canal de nuestros amiguitos Camno y Dogday también tienen ahí en la descripción Para que vayan a verlos ¡Adiós!